sabemos doctor entonces que nos va a acompañar con la siguiente ponencia también sobre el tema de paciente en shock refractario con manejo hemodinámico no invasivo con drogas vasoactivas por favor doctor adelante muy bien bueno vamos a hablar un poco de quizás la parte más compleja del paciente que llegó con una patología séptica o cualquiera que esta fuese y que termina en una condición que es muy difícil de manejar yo quisiera hacer una puntualización antes porque a veces no se suele entender del todo los fármacos que utilizamos esta es una parte un poco explicativa y luego entraremos en el tema como tal yo quisiera que quede muy claro este trabajo de cancer que a mí me gusta mucho porque nos pone este diagrama en el cual siempre cuando yo manejo un paciente deberé saber que yo tengo fármacos que pueden generar vasoconstricción en el paciente vasoconstricción pura y va a haber fármacos en los cuales yo puedo conseguir vasodilatación pura y por el otro lado yo puedo tener fármacos que tienen capacidad de mejorar la contractividad cardíaca y otros fármacos pues que no lo harán o disminuirán quisiera quedarme por ejemplo con lo siguiente hay un fármaco que tiene capacidad puramente vasoconstructora si es decir la fenilefrina es decir y la vasopresina también que es quizás la una de las que podemos echar mano no es decir la fenilefrina y la vasopresina están en la parte alta de vasoconstricción y también por ejemplo si yo estoy ante una emergencia hipertensiva yo consideraré algo que vasodilate fundamentalmente al corazón y esto será en esencia el nitro cruciato es decir tengo los dos extremos de lo que quiero hacer con el paciente sin tener ningún vínculo con el inotropismo del paciente es decir puramente vasoconstricción puramente vasodilatación muy bien hay un fármaco que tiene una gran capacidad vasoconstrictora es decir puesto aquí en una línea roja alto poder de vasoconstricción y tiene un poder interesante en el inotropismo es decir puede generar bastante vasoconstricción y también puede generar un efecto a favor de la contractividad cardíaca es un fármaco muy utilizado y es la norepinefrina es la primera elección para cualquier tipo de choque como ya lo habíamos puntualizado por el lado contrario hay fármacos que también tienen capacidad para vasodilatar y quizás ya no tan intensa como el nitro cruciato y que también tienen capacidad de favorecer al inotropismo es decir digamos que casi en un símil con la norepinefrina pero con capacidad en vez de vasoconstrictora vasodilatadora y esa es la milgrinona y luego hay fármacos que ya no son tan vasoconstrictores es decir que si tienen función vasoconstrictora pero que tienen un poco más de capacidad para mejorar la contractividad cardíaca un ejemplo claro de esto es la dopamina y su símil pero con efecto no vasoconstrictor sino vasodilatador tenemos a la dobutamina que es casi en el mismo nivel de inotropismo pero con efecto vasodilatador y finalmente pues para perfilar el cuadro de lo que tenemos fundamentalmente en nuestras emergencias y en terapias intensivas hay un fármaco que es muy vasoconstrictor y también tiene mucho efecto inotrópico y es la adrenalina estos son más o menos el perfil de fármacos que nosotros solemos utilizar así que si es que yo tengo la necesidad de generar a un paciente vasoconstrictor por sí sola y nada más pues utilizaré vasopresina utilizaré norepinefrina en la mayor parte de los casos será suficiente y luego podría utilizar algunas cosas más si yo bajo la dosis de la adrenalina la adrenalina en general suele perder las dos capacidades no suele ir perdiendo capacidad vasoconstrictora y también inotrópica la dopamina es interesante porque cuando yo bajo la dosis suelo perder rápidamente capacidad vasoconstrictora y no tanto la capacidad inotrópica no así que a medida que yo voy utilizando la dopamina dosis más bajas voy perdiendo la capacidad de vasoconstrictión pero me suelo quedar con el inotropismo hay una tabla interesante en la cual en que es más o menos lo que algunos estudios han utilizado el equivalente de una dosis regular de norepinefrina que es 0.1 microgramos kilo minuto suele significar una dosis muy similar de adrenalina o de pinefrina pero una dosis bastante alta de dopamina o sea para yo lograr el efecto vasoconstrictor de 0.1 miligramos de norepinefrina deberé tener 15 mil microgramos kilo minuto de dopamina es decir altas concentraciones esto hace pensar claramente de que si yo tengo un paciente vasoplégico por sepsis mi primera opción va a ser la norepinefrina porque voy a conseguir un buen efecto vasoconstrictor con una dosis baja alejada de los efectos secundarios pero también pudiera conseguirlo con la dopamina si el efecto vasoconstrictor pero probablemente muy cercano a efectos secundarios que son del tipo arritmogénico ya vamos a hablar más adelante muy bien cuando un paciente llega a la emergencia el evento inicial podría ser una colangitis una meningitis una pancreatitis que luego se infectó lo que ustedes quieran el evento inicial para nosotros debería terminar en éxito aquí mil disculpas me ha faltado una tilde en la e debería terminar en éxito pero esto no siempre ocurre no durante el COVID tuvimos algunos pacientes de este tipo no en el cual el paciente inicia con un fallo cardiovascular y lejos de progresar hacia el éxito progresa hacia el choque refractario y luego hacia la muerte que es una condición bastante difícil de manejar la pregunta aquí es qué es choque refractario porque es un término conflictivo muchas instituciones tienen su propia definición sí y esto es realmente propio de cada institución porque no hay una una definición establecida así que no hay no hay un consenso sobre qué es el choque refractario y de hecho en este trabajo de base de que ellos al choque refractario lo ponen como como choque severo hay un montón en análisis que ellos hicieron de algunos trabajos hay algunos que indican el vast por ejemplo que es usar más de 15 microgramos minuto de norepinefrina y así varios unos dicen que 0 3 otros que 0 5 otros 0 6 muchísimas cosas de estos no así que definición consensuada no hay pero vale la pena de este trabajo ver que la mortalidad cuando el paciente entra en choque refractario es súper alta no y se ha dejado pues en esencia establecer que que suele ser mayor del 60 por ciento y les he armado aquí un una 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 gráfica en la cual quisiera expresar no es tal así no es simplemente con efectos de de explicar lo que lo que quisiera llegar a que entiendan o que se entienda es que por un lado yo he puesto acá la efectividad en el lado izquierdo en el lado derecho están los efectos adversos y he puesto dosis que por ahí suelen ser utilizadas de norepinefrina no 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 y lo que venga más allá de 0 6 y lo que sí se sabe lo que sí se sabe es que no sabemos realmente hasta cuánto se puede dar de norepinefrina quizás habíamos visto pacientes con 1 2 3 4 microgramos kilominuto el hecho es que la efectividad le voy a poner acá como efectividad al 100% y en viceversa efectos adversos de 0 a 100% y resulta que con una dosis baja si es que a mi paciente yo le pongo dosis bajas vas se va a hacer una gráfica algo así no es decir que si es que yo logro con dosis bajas ahí tendría buena efectividad casi casi que no tengo efectos adversos y los efectos adversos son múltiples no hay hay varios estudios que son efectos adversos a todo nivel no vascular metabólico inmunológico pero lo que quisiera que se vea aquí es que si bien no sé cuál es la dosis tope que yo puedo utilizar de norepinefrina lo que sí se sabe es que cuando he logrado una dosis de 0.5 microgramos kilominuto la efectividad de la norepinefrina cae bruscamente por lo tanto ustedes van a ver que cuando un paciente le ponen 0.1 microgramos kilominuto y el paciente está respondiendo bien y ustedes por alguna razón o enfermería le sube un poco le sube de 0.1 a 0.12 el paciente puede irse a la hipertensión de forma inmediata es decir es un cambio realmente pequeño porque la efectividad de la norepinefrina cuando cuando sí resulta pues es muy alta pero en cambio van a ver que cuando el paciente está muy grave le ponen 0.5 y casi casi queda lo mismo que 0.6 que 0.7 que 0.8 que 0.9 que 0.10 que 1 que 1.5 porque el cambio o el efecto que tiene la norepinefrina pasado el 0.5 es muy pobre pero que si es alto son cada vez más altos los efectos secundarios así que el paciente podrá tener trastornos vasculares de hipoperfusión a nivel esplánico a nivel de ortejos de dedos podrá el paciente tener alteración mayor problema inmunológico podrá tener varios varios efectos adversos que se suelen conseguir así que cuando ya tenemos un paciente que estamos por los 0.5 hay que plantearse la probabilidad de que por lo menos el mecanismo que estoy utilizando de utilizar norepinefrina que es a través de receptores específicos para este fármaco pues quizás ya no están resultando ya vamos a explicar esto más adelante así que en este gráfico que habíamos establecido por lo menos para la mayor parte de evidencia y quizás uno de los últimos estudios eso por ejemplo de la angiotensina 2 han explicado un poco que y utilizaron este rango de norepinefrina como mayor de 0.5 microgramos kilominuto como un dato de choque refractario y eso qué significa que se va a morir más de la mitad de estos pacientes mayor a 60% y dependiendo de la serie esto pudiera ser 70 80% muy bien voy a hacer una explicación lo más sencilla para que les pueda resultar práctico y es verdad que a nivel central yo tengo una una importante comunicación neuro inmunológica en la cual está el cerebro los nervios periféricos y esos el cerebro va a ser el que va a dar información a la médula suprarrenal para que produzca sustancias vasoactivas así que en el ocus ceruleus del cerebro va a haber norepinefrina pero quisiera que en esta parte también se entienda que en la en la parte del en la parte del del eje hipotálamo hipofisario si en la en la en la hipófisis se va a producir vasopresina y eso nos interesa bastante en los nervios simpáticos norepinefrina y la médula va a tener la capacidad pues de producir epinefrina y en la corteza se va a generar cortisol el hecho es que cuando yo tengo factores como interleuquina 1 interleuquina 6 factor necrosis tumoral alfa hay una infección se estimula esto y esto va a hacer cambios en el tono vascular por ejemplo la dexmedetomirina y la cronirina serían fármacos que intentan frenar lo que ocurre a nivel cerebral no con el ocus ceruleus que producen noradrenalina y también con algo de 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 esta parte de los vaso activos no que se producen a nivel cerebral el bloqueo beta 1 también va a generar este 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 fenómeno no y hay uno entiende que cuando alguien tiene un trauma cráneo encefálico una lesión encefálica importante pues puede tener alteración de esto y generarse disautonomías con alteraciones variables del tono vascular y lo otro también es que durante la sepsis vamos a ver que se consume se depletan los vaso activos endógenos y el paciente pudiese estar hipotenso sí porque no puede generar sus propios vaso activos endógenos y el paciente cae en hipotensión sí porque se han consumido luego si hablamos a nivel celular que esto es muy importante y esto quizás es lo más problemático cuando hablamos de receptores voy a poner una célula muscular ahí está la célula muscular del músculo es una una evidencia de músculo liso vascular qué es lo que me interesa que se entienda acá es que sobre la superficie de esta célula hay receptores ligados a acoplados a proteína g que son fundamentales es decir voy a poner los tres más importantes y que tienen no no vale la pena profundizar que tienen la función de decirles a otros canales que están juntos a ellos que ingresen calcio a la célula muscular y el calcio para efectos prácticos significa contracción cuáles son estos y por eso vale la pena entenderlos porque cuando yo hablo de la terapéutica he hecho mano de alguno de estos receptores el primero por ejemplo es el receptor alfa cuando yo estimulo un receptor alfa sí con por ejemplo epinefrina norepinefrina dopamina sí favorezco a la contracción vascular y subo las resistencias otra forma de subir o de aumentar la contracción en el músculo liso vascular va a ser con el receptor v1 el receptor de vasopresina así que si yo le coloco al paciente vasopresina va a estimular un receptor diferente del receptor alfa para generar vasoconstricción por eso es que yo puedo combinar estos dos fármacos noradrenalina con vasopresina porque utiliza un mecanismo diferente y el último que se ha ido investigando es el receptor de la angiotensina sí y para eso yo utilizaré pues este cuando utilizamos angiotensina si ustedes recuerdan la cascada renina angiotensina aldosterona la angiotensina 2 es un poderoso vasoconstrictor así que este utilizará otro tipo de receptor para generar vasoconstricción así que yo podría actuar a cualquiera de esos niveles para generar vasoconstricción en el paciente y porque es importante esto es porque si se altera la señalización como la sepsis es un problema realmente malo si se altera la señalización y no tengo receptores es decir si se pierde la señalización de receptores para norepi para vasopresina para angiotensina esta es una condición muy grave porque finalmente si hablamos acá arriba como depresión de vaso activo pues probablemente al colocarle yo vaso activo al colocarle yo vasopresina al colocarle yo hidrocortisona y mejorar la parte de la del circio de la insuficiencia de la insuficiencia de corticoides que tendrían estos pacientes pues iré pues regresando hacia la normalidad los valores que se han depletado pero si no se expresan si los receptores o si se alteró la señalización pues podré poner litros de vasopresor de vasopresina de angiotensina de lo que sea y va a ser pobre la respuesta es una condición muy grave y a nivel intracelular pues siempre resumido que la célula se estimula cuando hay sepsis cuando hay infección cuando hay lipopolisacárido cuando hay lo que sea una lo que sea derivado de los pams o lo que sea derivado de los dams en una pancreatitis lo que sea se estimula el factor kappa beta en el a nivel nuclear y el factor kappa beta pues produce interleuquinas produce interleuquina 1 6 alfa dará fiebre cosas de estas pero el problema fundamental en el vaso es que si es que esto se estimula pues estimula la producción de sintasa de óxido nítrico inducible y esto produce óxido nítrico y el óxido nítrico es un potente vasodilatador que va a generar vasoplecha que tengo yo para intentar frenar esto pues para intentar producir menos factor nuclear kappa beta pues se dice que los corticoides por eso usamos corticoides a pesar de que la evidencia no es categórica sobre su ventaja o ha tenido altos y bajos en cuanto a evidencia pero como en definitiva ha generado cierto beneficio pues quizás a veces no mortalidad pero si en mayor efecto con los con los con los vasopresores pues una opción es corticoides o incluso beta bloqueantes a veces para disminuir la producción del factor nuclear kappa beta los glucocorticoides también por su efecto antiinflamatorio pues irán en contra de los de este dato de de interleutinas que se está dando y a veces ya como medida final la única forma de frenar la producción de o de por lo menos antagonizar al óxido nítrico es el azul de metileno que es la última forma en la que se pueden ir frenando estos poderosos factores de vasodilatación entendido eso para ir cerrando ya la idea cuando yo tengo un evento inicial sea cual sea tengo que controlar la causa de forma agresiva y de hecho todas las medidas que tengo que hacer son agresivas porque toda enfermedad que mate a los pacientes en una tasa que va sobre el 50 por ciento 60 por ciento requiere medidas agresivas que requiere medidas precoces medidas lo más adecuadas para el paciente si y esto es intentar controlar la causa y hacer todo lo que más o menos hemos ido estableciendo es verdad que se necesita alcanzar un mínimo aceptable de presión eso siempre es importante es decir yo tengo un paciente que viene hipotenso y está chocado debo subir la presión de ese paciente y eso lo voy a hacer con norepinefrina de forma precoz y pare de contar luego de aquí todo en adelante es monitorización y evaluación del paciente cómo hacemos esto para nosotros es fundamental ya le puse la norepinefrina al paciente para alcanzar un mínimo aceptable de presión es decir voy a generar perfusión renal perfusión cerebral ya lo logré pero desde aquí en adelante todo se hace fino y todo necesita una evaluación de índice cardíaco y de patrón de contracción de ese corazón es decir yo necesito ver cuánto tiene el índice cardíaco de ese paciente y cómo se está contrayendo ese corazón porque porque en base a eso yo puedo evaluar algunas cosas es decir el paciente yo sé que está séptico yo sé que el paciente está vasopléjico pero eso no significa que esa sea la única forma de comportarse de ese paciente y nosotros lo hacemos con ecocardiografía quiere decir que una vez que le subió un poco la presión a ese paciente yo deberé saber si ese paciente requiere o no líquidos con maniobras dinámicas como hemos dicho y necesito saber esto se ha desenmascarado o no falla cardíaca en el paciente este es un tema que nos preocupa siempre porque porque el corazón de un paciente escéptico no es un corazón normal y mientras el paciente esté vasopléjico pues probablemente ese corazón trabaja bien pero cuando yo le pongo la norepinefrina precoz para subir un mínimo de presión aceptable puedo hacer que ese paciente se tope con algo de resistencia y falle inmediatamente así que aquí quisiera detenerme un segundo y por qué hacemos esta ecografía evaluación de índice cardíaco y patrón de contracción porque el paciente escéptico puede estar hipovolémico sí y a veces pasa que si ven como como está acá detrás de la imagen el choque refractario está todavía lejos no pero hay veces que el paciente está hipovolémico y yo le catalogo como choque refractario pero porque no me di cuenta de que el paciente si bien está séptico ya le puse la norepinefrina necesita que se le trate la hipovolémica y a veces si no mido esto pues mi actitud será ya está con 0 1 de norepia ahora le pongo 0 2 0 3 sigue hipotenso 0 5 0 7 0 8 ya está en choque refractario pongámosle entonces acaba que habrá que definir antes de yo decir que el paciente está con choque refractario tendré que establecer si está o no hipovolémico y si está hipovolémico pues deberé corregir la causa no siguiente punto el paciente puede estar séptico si puede estar séptico y puede estar cardiogénico el paciente así que cardiogénico esto es importante porque la pregunta será entonces si es que el paciente está cardiogénico pues probablemente más norepinefrina o ponerle vasopresina o ponerle epinefrina probablemente al paciente puede empeorarle la condición yo por ejemplo les he traído y es sólo una evidencia alguien que puso le publicar sobre miocardiopatía séptica que es bailar varón y pero pueden consultar a amplia bibliografía sobre el tema por ejemplo él nos indica que la tasa de de hola o cuando uno ve la epidemiología de la cardiopatía séptica es altísima es decir la probabilidad de que alguien esté séptico y que esté cardiogénico a la vez sobrepasa incluso el 50% en algunas series por lo tanto al igual que hemos dicho no sólo la mitad de los pacientes inestables requieren agua si también hay que saber que los pacientes sépticos casi la mitad o más de los pacientes sépticos tienen cardiopatía y para eso se puede echar mano de inotrópico entonces acá como ven la tasa es súper alta de la probabilidad de falla ventricular izquierda en los pacientes en diferentes trabajos si puede llegar a ser muy alta no y si es que tienes falla ventricular izquierda y le pones más vaso activo al paciente pues al al ventrículo le va a costar más trabajo y va a fallar más así que ese paciente va a estar más hipotenso y al colocarle más vaso activo pues el círculo va a ser desfavorable si la falla es derecha en cambio la falla ventricular derecha se beneficia del vaso activo si por qué mejora esta este dato de la perfusión coronaria y eso genera un beneficio de la de la falla ventricular derecha pero fíjense que la falla ventricular izquierda puede ser altísima 65 60 46 puede ser de llegar a ser muy alta así que debería utilizar inotrópico y para ahí con este objetivo tenemos dos opciones dopa dobuta o la o la misma adrenalina se podría utilizar con este con este efecto por lo que hemos explicado al inicio la dopa es verdad tendría una una utilidad o nos centraríamos nuestra atención si el paciente está bradicárdico e hipotenso no solamente ahí hay veces que hemos puesto a pacientes con taquicardia si y les ha ido bien dado el hecho de que estamos corrigiendo su problema de falla ventricular izquierda y la dobuta que es un problema porque la dobuta suele suele tener este efecto vasopléjico y realmente un paciente que está séptico y que está vasopléjico y que genera falla cardíaca pues es un paciente que dosis bajas de dobutamina le va mal al paciente así que hay muchos protocolos en los cuales se indica incluso dosis de 5 microgramos 6 y cosas de estas que realmente por eso decimos la interpretación de la evidencia tiene que ser con cautela porque si yo de primeras a un paciente que está séptico le cojo y le pongo 5 microgramos kilo a minuto de dobutamina pues pudiese el paciente terminar en una vasopléjia difícil de revertir así que yo pudiera si el paciente está muy vasopléjico y está con falla cardíaca quizás iniciar dopamina y ir saliendo de la norepinefrina una opción que se puede utilizar tener mucha cautela con la con el uso de la de la dobutamina si es obstructivo tendré que darme cuenta de cuál es la causa de la obstrucción porque tendré que controlar la la causa de la obstrucción y pues generalmente con eso tendré resuelto el problema y finalmente el séptico per se puede seguir progresando sí pero en quien yo sospecho que me estoy yendo a choque refractario en el séptico que no está controlado y que sigue vasopléjico o en las fases finales de los tres tipos de choque hemos visto pacientes transferidos con hipovolemia que fueron manejados tan tardíamente que cuando llegan al hospital después de 24 48 horas de no resolverse su cuadro pues el paciente está vasopléjico es decir la fase final de cualquiera de los de los otros tipos de choque también puede ser vasopléjano unos puntos más para darle un poco de fuerza a esto el estudio icónico el estudio icónico sobre la sobre la dopamina versus la norepinefrina es interesante en el sentido de que no se olviden de que este estudio que es el soft 2 es la idea de que escojo como fármaco de primera elección si no se olviden el paciente tiene está chocado está hipotenso tengo que mejorar su presión de perfusión de forma inmediata así que le voy a poner norepinefrina primero y siempre norepinefrina pero después como hago fin el tratamiento eso es muy difícil de que la evidencia es súper difícil de que yo tenga un artículo que me diga que hago después de que ya le subió un poco la presión con la norepinefrina que junto con que asocio la norepinefrina no hay ningún trabajo como ya lo vamos a ver ya termina siendo un poco la capacidad que tenga el médico con con ese paciente no ir viendo con la con el eco con el pico con lo que sea con el transporte de oxígeno con cómo esté filiando ir viendo qué va pasando con el paciente ir asociando y ir jugando un poco con todo lo que tenemos hasta poder sacar al paciente es por eso que la biografía la bibliografía perdón es probable que no me dé la respuesta sobre qué debo hacer para que el paciente no progrese al choque refractario o cómo tratarlo porque este tratamiento fino si va a ser difícil que se pueda incluir en algún tipo de estudio pero un dato que siempre es importante que tengan en cuenta del swap es que algo que se le achaca la dopamina si fíjense que utilizaron esta este este suplemento no fíjense que la taquicardia que es el problema que suele dar la dopamina en las primeras horas llegó hasta 102 104 103 por ahí eso fue la el tope de de taquicardia que generó la dopamina en estos pacientes y la noriopinefrina no generó taquicardia si pero esto obviamente tiene diferencia estadísticamente significativa pero es importante que se tome en cuenta lo que el estudio encontró ese fue el nivel de taquicardia de este de este estudio y ojo que los niveles de dopamina que están en rojo fueron de 16 microgramos kilominuto que era pues el símil que tienes para 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 generar efecto vaso activo si versus un 0 16 por ahí que es lo que se utilizó de de noriopinefrina dato importante y finalmente algo que también hay que llevarnos para la casa esta información este trabajo pues que se presentó en el en el en el 2018 las arritmias las arritmias tienen un perfil para la norepinefrina que es relativamente bajo de 2 hasta 15 por ciento si es que le ponemos dosis altas la epinefrina tiene una tasa del 15 por ciento la dopamina que es la estigmatizada tiene un 25 por ciento es decir es una tasa alta es un nnh para para arritmias de 8 es decir necesitas 8 pacientes tratados con dopa y uno va a generar arritmias pero la dobutamina que suele tener más aceptación por los médicos en general tiene la misma tasa de arritmias que la dobutamina es un dato importante siempre a tener en mente muy bien bueno para ir terminando yo necesitaré hacer evaluaciones hemodinámicas todo el tiempo cada vez que el paciente cambie su patrón hemodinámico es decir se hipotensó haré un nuevo perfil de este paciente se hipertensó también haré un nuevo perfil está hipoperfundido un nuevo perfil hemodinámico guiado por ecocardio guiado por transporte de oxígeno por análisis de co2 gas de co2 extracción de oxígeno todo lo que sea necesario para ello perfilar bien qué le está pasando a nuestro paciente y eso lo tendré que hacer cada vez que nuestro paciente tenga una alteración hemodinámica por eso es que todo paciente luego de la evaluación inicial en emergencia tiene que pasar a cuidados intensivos porque esto es imposible hacerlo en emergencia que tiene un flujo de entrada y salida de pacientes muy alto si el paciente se está ya estamos con vasoplegia y esto es algo que nos preocupa siempre porque el paciente está con a veces muy febril no se logra controlar tiene una dosis en ascenso de vasoactivos ya estamos en los 0.05 pues qué hago cómo trato este paciente y es una pregunta difícil porque si es que yo voy y busco esta respuesta en estudios publicados pues la respuesta probablemente sea que no hay una respuesta de qué hacer con el choque refractario porque no hay estudios que evalúen drogas de segunda línea asociaciones por sí mismas así que por ejemplo en este en este trabajo pues se ve como las medidas que se van incrementando siempre que se va haciendo cada vez más severo el choque es intentar ir identificando otras causas hipovolemia todo lo que hemos hablado ya que hay una opción no es decir si es que yo estoy utilizando norepinefrina que actuaba sobre un receptor una opción es que yo utilice otro vaso opresor pero que actúe en otro receptor que una opción es vaso presina esa sería una opción adicionar a la norepinefrina vaso presina sin cambios en la mortalidad o que utilice asociado a la noradrenalina epinefrina sabiendo que la epinefrina tiene efectos secundarios mayores que los de la vaso presina sí y finalmente también pudiera utilizar en la medida de la disponibilidad probablemente eso no lo tenemos en nuestro medio el actuar sobre el tercer receptor que sería la angiotensina 2 podré colocar corticoide nosotros también colocamos ácido ascórbico y hacemos incluso pues este coctel de maric en donde colocamos tiamina ácido ascórbico y la hidrocortisona como medidas que no se han demostrado que vayan a sacar al paciente pero que tampoco le van a hacer daño y que en teoría por lo menos desde el sentido oficio patológico podrían generar beneficio ya cuando estamos en choque refractario probablemente podré utilizar azul de metileno que era una forma de frenar la producción de óxido mítrico como tal algunas medidas para tratar están descritas acá es decir puede utilizar hidrocortisona puede utilizar calcio bicarbonato puede ayudarnos si el paciente está en acidemia que probablemente si está en un estado grave puede estarlo pues el azul de metileno el ácido ascórbico la tiamina algunas de las opciones que se pueden utilizar pero sabiendo que la probabilidad de muerte de este paciente es bastante alta así que cuando yo me pregunto cómo trato pues norepinefrina más vasopresina más epinefrina más dopamina más quizás lo menos probable dobutamina y la terapia adjunta que hemos que hemos descrito hasta el momento conclusiones creo que el choque séptico significa una condición con una probabilidad de muerte alta lo cual significa que quien maneja el choque tiene que saber que tiene que actuar de forma agresiva oportuna que tiene que actuar basado en entendiendo que es un problema que va a tener una repercusión muy alta sobre la desenlace del paciente así que hay que ser muy oportuno y agresivo la vasoplegia como hemos también analizado tiene múltiples fuentes así que eso hace que sea algo difícil de manejar y que y que pueda no tener una sola forma de entenderse no tercero no tenemos en la actualidad una definición definitiva de choque refractario pero la de 0 5 microgramos kilo a minuto puede ser una opción y finalmente o que creo que es la más importante antes de que yo hable de choque refractario deberé descartar la no coexistencia de otras formas de choque listo muchas gracias esa es la lo que quería comentarles acerca de choque refractario no sé si tenemos alguna pregunta gracias doctora erdoiza por la presentación las personas en el público igual le agradecen toda la explicación y tenemos algunas preguntas nos dice en el ámbito de ya pre hospitalario sería adecuado el uso de la norepide epinefrina y en qué casos lo indicaría entendiendo que sería hasta el traslado a una unidad de emergencia o cuál sería su recomendación en ese caso muy bien hay todo dependerá pues de a qué nos referimos con el traslado del paciente no es decir si es que yo estoy en el ambiente en un caso de un paciente acá en quito por ejemplo y el paciente está cerca del hospital pues será una medida pues realmente innecesaria no a tal cuál es el punto acá yo deberé tener la idea de que tengo que colocar una dosis que sea yo pueda saber cuánto estoy poniendo no así que para yo colocar una administrar norepinefrina tengo que tener una bomba que yo pueda programar que estoy poniendo el paciente cero punto tal microgramos kilogramos minuto por lo tanto no deberé perder el tiempo ni la ni intentaré buscar este recurso si es que estoy en casos de ambiente que se pueden resolver con relativa facilidad obviamente si es que estoy hablando de que el paciente va a ser transportado desde una provincia hasta otra provincia o alguna cosa de estas en las cuales es probable que el progresivo deterioro del paciente pueda llevarle a la muerte pues entonces el paciente para ser trasladado necesitará venir con el vaso activo desde el hospital hasta el otro hospital pero con una bomba que esté programada así que nuestra pre hospitalaria cada vez mejor formada cada vez con más personal cada vez con más capacitación tiene que la limitación en cambio de la parte de materiales de dispositivos y una limitación puede ser pues el dispositivo de una bomba de infusión en la cual yo pueda hacer la programación adecuada así que creo yo que la sepsis manejada en la pre hospitalaria tendrá un punto importante que es el transporte inmediato menos que pues tengamos un transporte prolongado y ahí deberemos utilizar de forma oportuna pero siempre midiendo y con los recursos que se necesitan nada de micro gotero ni le estoy pasando con gota a gota nada o sea sería pues totalmente contraindicada esa forma de manejar el vaso activo Perfecto, entonces tendríamos que individualizar en sí la situación y el caso para poder dar el tratamiento en la misma línea nos preguntan que si iniciamos el vaso activo por una vía periférica cuánto tiempo se la podría mantener para administrar la medicación sin que cause lesiones al paciente Muy bien, el problema que se ha tenido siempre es que si se infiltra la vía y el vaso activo pues afecta en una zona distal pues podría generar problemas el hecho acá es que si es que solemos hacer así el paciente que llega muy crítico ese paciente en un servicio de emergencias con un equipo formado pues podría canalizar una vía periférica si el paciente está muy grave se podría colocar una vía intra ósea siempre los pacientes muy muy graves tienen como última opción la vía central así que esto siempre no, si tengo que poner líquidos, tengo que poner rápido sangre y cosas de estas por la ley de Poiseville y siempre pensando en un catete corto o grueso, diámetro grande eso me va a permitir, y eso es vía periférica, la vía central es una vía larga, es una vía con diámetro pequeño, va a entrar menos rápido, o sea no es de alto flujo esa vía así que en el contexto de un estado grave el paciente con un servicio de enfermería en general lo tenemos en las emergencias se colocará una vía periférica se colocará la noradrenalina de forma inmediata y eso esa medida que estamos haciendo en sí logra generar una presión suficiente como para estabilizar al paciente y sacarle del peligro de muerte inminente y eso ya nos da tiempo de relajarnos un poco y de hacer con más calma el proceso generalmente tenemos unas cuatro horas de tiempo para poder cambiar o pasar de lo periférico a la vía central que sería un tiempo más que suficiente para poder canalizar una vía eco guiada y con todas las normas que conocemos así que la vía periférica tiene una tasa bajísima de efectos secundarios para uso de vaso activos y pues nos genera este este tiempo de de yo digo de estimos cuatro horas pero esto podría ser más es decir el paciente pudiera recibir más pero en general el beneficio de una vía central es más allá de la administración de medicamentos nos permite analizar la PBC nos permite hacer análisis de transporte de oxígeno que es que es que es importante también y la vía intra ósea si es que tuviéramos incluso puede llegar a durar un día es decir las vías intra óseas pueden ser muy útiles en el paciente crítico y para eso las emergencias tienen que estar armadas con dispositivos para colocar la la vía intra ósea que podemos poner de todo hay vaso activo líquido sangre lo que sea necesario perfecto gracias por su explicación doctor una de las últimas preguntas que tenemos en relación al anterior tema que estábamos tratando sobre la antibiótico terapia empírica pero nos preguntan en cuanto a darle este tipo de terapia a un paciente que tenga tal vez una insuficiencia renal y para evitar el daño renal cuál sería su recomendación en cuanto a la terapéutica muy bien es probable que el paciente en choque tenga fasa multiorgánica esa es una una posibilidad es decir yo juego con la idea de que el paciente va a tener fasa respiratoria cardiovascular renal que va a tener compromiso de coagulación hepático lo que tenga el paciente y realmente me importa poco la función renal en el paciente que está en choque séptico ¿por qué? porque la medida que le salva la vida al paciente es que la sepsis que la infección que le está llevando a su estado a su estado complicado se controle se vaya si no el paciente se va a morir así que realmente a mí lo que me interesa es pegarle duro a la infección y pegarle duro a la infección significa controlar la fuente operándole sacándole la vesícula la apéndice el absceso lo que sea necesario y luego controlar la el el crecimiento bacteriano y todo lo contrario si es que yo al paciente séptico le coloco una dosis bajita de de aminoglucosido una dosis bajita de carapenémico lo que sea pues probablemente estoy haciendo todo lo contrario a mi intención no voy a controlar el foco de infección y la persistencia de la infección le va a generar al paciente más daño ¿sí? que este intento de de dar una dosis óptima así que la recomendación siempre va a ser durante las primeras 48 horas voy a dar dosis óptima dosis óptima dosis completa dosis alta de medicamentos independiente de la función renal ¿sí? porque priorizo sí voy a priorizar siempre el control del foco eso le devuelve al paciente a su estado la infección es lo que le está matando así que si no controlo la infección pues probablemente salir de la vasoplejia por un paciente con un foco no controlado a veces es imposible así que tendré que actuar como tal control agresivo del foco dosis plenas dosis altas de antibiótico control de fuente y en dos días vemos qué pasa con la función renal puede que se altere sí pero me corro ese riesgo en favor de lo que mejor le hace al paciente ¿no? Perfecto muchas gracias doctor por toda la explicación y todas las ponencias igual de parte de toda la audiencia muchas gracias gracias